Bien, seguimos con el Petrolero TV. Hoy programa especial día del Radio Difusor. Estamos en el Hotel La Jarrial, aquí en Ciudad Bolívar, donde vamos a conversar con uno de los comanajeados en este, el día de hoy, día del Radio Difusor, el locutor José Miguel Sánchez, popularmente conocido como el Maracucho. José Miguel, tu saludo a todos tus colegas y bueno, hoy el día del Radio Difusor a nivel nacional. Muchísimas gracias, primeramente felicitaciones a todos los colegas en este día en el que nos honran con este agasado aquí en el Hotel La Jarrial. Felicidades para todos, nos sentimos realmente honrados y orgullosos de pertenecer a este maravilloso mundo de la radio. Gracias por escucharnos, felicidades para todos. Bien, fueron las palabras de José Miguel Sánchez, el popular Maracucho.